Muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a este nuevo canal en donde yo y mi primo estaremos subiendo gameplays de muchos videojuegos sobre todas las consolas que existen y también sobre todas las plataformas de videojuegos que hay. En esta oportunidad tenemos a Resident 2004 en su versión HD Project y particularmente yo estaré subiendo gameplays en formato de tutorial para enseñarles a conseguir el mayor beneficio de cada videojuego que suba. También estaré usando el joystick en este videojuego, se trata del Elite 2 de la Xbox. Y sin nada más que acotar, empecemos. Por supuesto empezaremos con una partida normal. Más adelante estaré subiendo la versión profesional de este juego, que es el nombre que le dan a esa dificultad difícil. Pero por ahora comencemos con la dificultad normal. 1998. Nunca me olvidaré. Fue el año en que esos muertos grisly ocurrieron en las montañas de Arklay. A pronto después, la noticia fue fuera a todo el mundo, revelando que era la culpa de un experimento viral experimento, conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. El virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the president of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, the Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corio, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you're crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you it's no picnic. I'm counting on you guys. 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 It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people who would have thought that my first job would have been a rescue mission. It's freezing. So cold, all of a sudden. That must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Can we still watch the car? Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bien, y un par de cosas que acotar es que también estaré subiendo en la Semen Aida y el Separate Ways. Además también de los mercenarios, para desbloquear todas las armas y los trajes. La idea es desbloquear todo acerca de todos los videojuegos y que aprendan cómo hacerlo. También le estaremos leyendo todos los documentos y desbloqueando todas las cinemáticas. Todas al menos las que conozco. Como por ejemplo esta, que está detrás. ¿Por dónde hemos venido con el vehículo? No de esa manera, cabrón. ¿Te olvidaste de tu make-up o algo? Para lutear a estos cuervos es mejor matar primero al de arriba de lejos, al de la izquierda y luego al de la derecha. Los dos primeros nos dan pesetas y el último una espinela. Es el tesoro más común de este videojuego. Después van a ver para qué servirá recoger todos los tesoros. Excuse me, sir? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Un disparo a la cabeza y una patada y se acabó. ¡Suscríbete al canal! 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 siempre deben buscar todo para lootear al máximo recuerden que este es un resident evil y las balas escasean como pueden ver la cinemática nos hace evadir estos ataques que nos dan es importante para grupos grandes de pueblerinos o de zombies acá no intenten dispararles porque como pueden ver la mira no genera un punto y estarán desperdiciando balas es como una mini cinemática y no son enemigos realmente tengan cuidado que acá hay un zombie siempre oculto siempre deben seguir este patrón de ataque la cabeza derribarlo y después con el cuchillo para ahorrar balas munición este es parte del manual de instrucciones es lo que le estaba diciendo la de las patadas y bueno el inventario los tesoros no inventario ahí mismo se puede acceder a los tesoros acá tenemos la espinera que recogimos antes ahí está nuestro compañero los peluinos tienen un acento bastante latino para ser españoles estas estos estos pollos o gallinas dan huevos que nos recuperan la vida más adelante verán hay huevos blanco marrones y dorados son los dorados son muy raros pero te curan toda la vida aunque es mejor venderlos como si fueran tesoros más adelante verán cómo hacerlo acá lo que siempre hago es ir a esta casita lutear esa parte no quiero que me vean la verdad nunca entendí cómo es que con ese semejante río no se enteran que estoy acá este tipo tiene un aspecto de lo más siniestro después van a ver quién es y empiezo la fiesta con esta señorita o señora lo que sea arriba hay uno que me está lanzando cuchillas hay que tener cuidado ahora no puedes escondir ah 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 para de escopeta y 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 como le digo debemos eliminar esa motosierra para conseguir su tesoro y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a matar? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! No tenía tesoro, pero sí bastante oro ¡Postos, imbécil! ¡Vamos allá! ¡No, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ah, la campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! ¡Lord Zadler! ¡Lord Zadler! ¿Where's everyone going? Bingo? ¡No! ¡Hanagan! ¡I have some bad news! ¡I've confirmed the body of an officer! ¡Something's happened to the people here! ¡Leon, you need to get out of there! ¡Look for a tower! ¡And follow the trail near it! ¡Got it! Antes de irnos de este lugar tenemos que lootear toda la zona ¡Granada sedadora! ¿Qué van a ver para qué sirve más adelante? Una hierba amarilla, sirve para expandir la vida del usuario, ¿no? Se puede combinar para hacer una mezcla de hierbas La verde, roja y amarilla Como les digo, este es un juego para investigar e indagar Es importante que lo hagan para que puedan sacarle el provecho máximo Y para que más adelante no se les dificulte tanto el juego Presionante el salto y no se rompe las piernas Hay una espinela Creo que eso sería todo por esta zona Vamos, hay una munición más Y ahora sí sería todo por esta zona Vamos a ver el mapa Y como pueden ver esta es una puerta cerrada No tenemos la llave La otra puerta también está cerrada Por acá es de donde vinimos Y acá hay que ir Hacia la izquierda Vamos Hacia la granja Casa vacía Más munición Y un documento Orden de alerta Recientemente se nos ha informado En este momento tan crucial En este momento tan crucial se trate de una coincidencia Percibo que la presencia de una tercera parte distinta Al gobierno de los Estados Unidos involucrada aquí Compadres, permaneced alerta Vuestro alcalde Vítores Méndez Más adelante sabrán Más adelante sabrán quién es ese tal Vítores Méndez Muy bien En esta zona Tenemos varias cositas que hacer Por ejemplo, eso de ahí es un huevo Un huevo blanco por lo que se ve de lejos Recojamoslo ahora porque Si no recogen un artículo Cuando está en el suelo Después de pasar un tiempo No recuerdo cuál es el timer Pero se desvanece Como les digo, siempre tumben a los aldeanos Y en el suelo Atáquenlo con cuchillo Por ahorrar la mayor cantidad de munición posible Allí no hay nada Y este perrito que está ahí está asustado Pero no es el que rescatamos Es otro Bien, acá Primero que nada Acá hay un tesoro Sin embargo, si le disparamos allí El tesoro caerá en esta agua sucia Y se estropeará Para eso primero eliminamos esta madera Caerá a la puerta Y el tesoro caerá sobre ella Lo recogemos Y ya está Evitamos que el tesoro se estropee Lo siguiente es acerca de los medallones Los medallones azules 15 medallones azules 7 en la granja 8 en el cementerio Aquellos de vosotros que destruyan 10 medallones o más Recibirán como premio El resto es ilegible Exactamente Acá está el primero Acá el segundo Aquí tenemos más arriba el tercero Pero creo que se me está acercando Exactamente Por el sonido lo detecté Creo que está bajando el otro Que está en el segundo piso Matemos lo primero Antes de seguir con los medallones No recordaba que había otro por acá Bueno, que venga para acá Mientras que looteamos para acá Así me das, desgraciado Bien, continuemos con los medallones Creo que acá está el otro Tres Ahí está el otro Cuatro Faltan tres que creo que están en la otra parte No hay nada más, ¿verdad? Veamos Ahí hay otro más Acá hay otro más Falta uno Pero antes de ese último Si uno baja por aquí Encuentra un tesoro Esta jarra Jarra de cerveza Y para salir empujamos este Mueble Bien, ¿dónde está el otro? No recuerdo bien, pero Aquí está Siete, bien Bien Bien, para ahí nos debemos subir esta escalera Para dar la vuelta Ya que se ve en el mapa Acá está cerrado Debemos ir por acá Pero antes bajemos por acá Porque acá hay loot Listo 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 En esta parte En esta parte Tiene un Quick Time Event Espero hacerlo bien en la primera Bien, vamos a ver con creo que se podía antes se puede hacer con cuchillo bueno creo que ya no y esta parte es bastante jodida porque es explosivos pero de todas formas les enseñaré cómo hacerlo de manera más efectiva si pudiera darle en la mano para que explote de una vez sería maravilloso bueno y destruy otra cosa muy bien a eso eso quería igual acá muy bien acá hay una trampa tengan cuidado bueno aparte de la trampa que había esto también y este de acá ya saben lo pueden desactivar con el cuchillo uy no sabía que estaba esta trampa me olvidé no parece estar huevito ha caído alguien más ha caído alguien más no te démoslo de una vez al cuidado lejense que explota no hay ni una pista una granada de mano acá hay un tesoro el tesoro que acabamos de recoger sirve para colocarlo en la jarra de cerveza de esta forma de esta forma combinar acá ya tenemos jarra de cerveza más R más la joya verde digo joya roja otra máquina para escribir para guardar partida explotamos esto desde esta posición para que no nos hagan ningún daño quiero ver de importante abrimos por acá abrimos por acá abrimos por acá arroba claro no así no No. ¿Y tú? Ok, tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes una bebida? Tienes una bebida. Perfecto. El gran chiezo. ¿Qué? No. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Daré a guardar. No se olviden de suscribirse. Dar la campanita para que le llegue todas las notificaciones sobre este nuevo canal. Y espero que les haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!